Hola a todos, ahora vamos a revisar que es lo que ha pasado en la fecha 2 del grupo A de Conevó Libertadores de Futsal. Ya es la penúltima fecha, como ven es bastante rápido, solo son 3 partidos la primera fase, clasifica los 2 primeros a los cuartos de final y los 2 mejores terceros de los 3 grupos, o sea 2 de los mejores 3. En el primer partido, Soso Porteño derrotó 3 a 2 a Tigres Futsal de Venezuela y con esto clasificó a la siguiente fase. En el otro partido, Pantahualon de Perú, simplemente pudo empatar 2 a 2 contra Cascabel Futsal, pero es un gran empate porque Cascabel Futsal, como les digo, es el actual campeón de Conevó Libertadores. Con estos resultados, se queda la tabla de posición, Cerro Porteño 6 puntos, Cascabel 4 puntos, Pantahualon 1 punto y Tigres el local 0 unidades. ¿Cómo se va a jugar la siguiente fecha? La última mañana, Cascabel vs Cerro Porteño. Ahí se va a decidir seguramente el primer lugar del grupo y tenemos Tigres Futsal vs Pantahualon. Donde, si gana Tigres, yo creo, no sé si con 3 puntos le alcance para ser uno de los mejores terceros, pero si gana Pantahualon con 4 puntos, yo creo que sí entraría como 2 de los mejores terceros. Habría que ver los otros grupos, pero así está la situación. Cerro Porteño y Cascabel prácticamente clasificados a la siguiente etapa. Aunque, ojo, si Pantahualon gana, Cascabel pierde 4-4. No, la diferencia de gol está en contra de Pantahualon. Tendría que perder por mucho resultado Cascabel y no creo que suceda.